Voy a tratar de contarles una historia. ¿Y por qué una historia? La siguiente, por favor. Una historia que tiene que ver con la luna. Ojalá que todos puedan estar viendo, seguro voy a estar molestando a la gente, pero que me digan, que me mueva cuando sea... Sí, ya empezamos. Todavía no. Porque la luna realmente, el satélite natural nos inspira, digamos, nos ofrece una serie de paisajes, una serie de situaciones particulares. Hay un montón de historias del ser humano asociadas justamente a la luna. Y la siguiente, por favor. Y porque, en particular, leyendo un poco de información científica también, encontré esto hace muy poquito. Que las investigaciones neurocientíficas confirman que los seres humanos están conectados a las historias. Y que la gente prefiere que les cuenten historias en lugar de números y de datos científicos. Así que voy a tratar justamente de armar una historia. Tratar de convertir el mensaje en una historia. Así que ese es el desafío porque es la primera vez que lo voy a intentar. En un tema que obviamente me alegra ver un montón de expertos aquí en un montón de materias porque es algo que junta ideas y disciplinas y que puede ser la historia posiblemente. Lo que a mí me interesa es que todos participemos, que sea parte de la historia de todos nosotros. Entonces, bueno, el desafío mío es tratar de que ustedes entiendan esta historia. Entonces, como una historia, la he organizado en tres capítulos. Tres miniseries independientes. Y que después las vamos a conectar al final para tratar de justamente ver cómo se relacionan unas con las otras. Bueno, vamos a comenzar con la primera de las historias. O sea, la parte buena de esta historia. Vamos, profesor. Bueno, la historia comienza justamente con los Yaganes. Los Yaganes son, bueno, un pueblo que habitó el extremo sur de América del Sur y que se caracterizó fundamentalmente por vivir sobre las costas, las intrincadas costas de los canales magallánicos, el canal de Vigil y toda la gran cantidad de islas que existen entre el canal de Vigil y el cabo de Oro. Y se caracterizaban por su capacidad justamente para navegar hacia sus canoas con cortezas de manera de corvo, que es una especie de la cual vamos a hablar posteriormente. Y muy hábil navegando en la zona. Lo que estamos viendo aquí, al lado mío, son máscaras que usaban para momentos particulares, para eventos rituales. Buenísimo tener aquí especialistas, no en el mercado, no lo sé. Excelente, pero que es buenísimo. Entonces, vamos a ver la siguiente, por favor. Eran increíbles, por ejemplo, para estos eventos rituales, cómo sabían adornarse. Y como les comentaba, justamente aquí son los grupos nativos más importantes del extremo sur. Y los lagallanes ocupaban justamente este extremo, aquí, entre esta parte del seno del Almirantazgo, aquí, y continúa luego con el Estrecho de Marallanes, el canal de Vigil y todas las islas que van hasta el cabo de Oro, es decir, el extremo sur de América del Sur. Y obviamente era un grupo que llamó la atención a toda la gente que tuvo la suerte de verlo y de interactuar con él. ¿La siguiente? Bueno, los primeros contactos con la civilización europea fue justamente a través, nada menos que de los viajes de navegación de Fitzroy, cuando estaba, el capitán Fitzroy, cuando estaba recorriendo todo este sector de América del Sur, tratando justamente cuando había esta disfruta entre españoles, ingleses, sobre todo en la navegación con otros países también, franceses, que intentaban conocer la región. Y allí tenemos justamente el Vigil, que va a dar, es decir, la nave del capitán Fitzroy, que va a dar nombre justamente al canal de Vigil, y aquí los chaganes, o chámanes, como se denomina, que están dándole la bienvenida. ¿La siguiente, por favor? Bueno, también pasaron a la historia, o se hicieron muy famosos, este grupo, por lo menos en Europa, en el año 1830, 1831, cuando tres de estos activos americanos fueron capturados por el capitán Fitzroy y llevados a Inglaterra para educarlos de acuerdo a los estándares occidentales. Y los nombres fue Guía Básquez, o sea, Canasto fue Guía, Jimmy Button, o sea, el botón, porque fue cambiado por un botón, digamos, a sus padres o al grupo que pertenecían por un botón de NACA, y John Meister, que fueron llevados a Inglaterra, y acá los vemos vestidos como fueron, tratar de educar a ellos en el campeón. John Meister, según este tío, que muere en Inglaterra, para que no sé qué información tengo sobre fue, y así sé que Jimmy Button vuelve, es el que vuelve después, dos años después, y que siguió siendo en contacto por cierto tiempo con la gente que venía de Europa, fundamentalmente los ingleses, que posteriormente se van a establecer, la siguiente, van a formar en el año 1871, van a establecer en la Bahía de Ushuaia una misión anglicana, y que va a estar encabezado por Thomas Bridge, que está aquí en la foto, quien tenía en ese momento 18 años, 18 años tenía Thomas Bridge, cuando decide vivir, ser el primer europeo en habitar la región, y crea justamente en Ushuaia esta misión anglicana en el lugar. Bueno, en el año 1886, el gobierno argentino establece una prefectura en Ushuaia, entonces, Thomas Bridge reconoce la soberanía argentina, y a cambio el gobierno argentino le va a donar una superficie muy grande, transformándose en lo que conocemos ahora como la estancia Harworth, es decir, todos los que han ido a Tierra del Fuego, conocen que Harworth justamente es la estancia todavía de la familia Bridge, y que entonces es una recompensa que hace el gobierno argentino a Thomas Bridge por haber establecido esa misión allí en Ushuaia, y haber cedido gentilmente el espacio físico de la misión para la prefectura argentina, y le da a su cambio justamente la estancia tarde. La siguiente, por favor. Bueno, Lucas Bridge fue el tercer hijo de Thomas, y nació en la misión, o sea, todavía en Ushuaia en el año 1874, y lo bueno es que vivió con los llaganes y tuvo la posibilidad de aprender el lenguaje, leyendas y formas de vida. Justamente vamos a hablar sobre una de las leyendas de los llaganes. Su libro fue publicado primero en inglés, en Inglaterra en 1948, y MC Editores, que van de MC, lamentablemente no la tenemos más, creo que ya no existe más, publica en el año 52 la versión en castellano que se denomina El último confín de la Tierra. Pablo me contó que en estos días estaba leyendo, porque anduvo en Ushuaia y compró el libro y estaba leyendo justamente el libro. Bueno, hay, en este libro hay un pasaje que es muy interesante. La siguiente, por favor. Y que habla sobre, se titula la inundación. En el libro está titulado como la inundación. Es un pequeño, son dos páginas, una página y media. Donde Rich dice que se ha dicho que todas las tribus primitivas tienen alguna leyenda sobre el diluvio. Bueno, nosotros ahora somos muy, no somos tan primitivos, tenemos miles de años, pero el diluvio universal también para nosotros existió. Es decir, el Arca de Noé y todo esto. Bueno, parece que es algo que las sociedades tienen asociado. Los llagones tenían varias versiones de la ocurrencia de este diluvio. Las historias, dice, Rich difiere según la localidad. Lo interesante es que cada narodo establece, tengo un puntero, no sé por qué puso el dedo, establece la escena en su propio distrito. Así que todos quieren que el diluvio ocurra en el lugar donde ellos vivieron. Sin duda alguna de estas historias fueron influenciadas por el conocimiento bíblico. Es posible, claro. Pero ya eran misioneros y contaban justamente sobre este relato, el diluvio. Pero él dice claramente, que hay una historia que estoy seguro que está cerca de su forma original. Es decir, de todas las historias que les contaron los llagones. Me la contaron los llagones que contenecían al extremo oriental del canal de Grinch. Bueno, vamos a ver qué dice esa historia. Entonces, el textual, la siguiente, tomado del libro de Grinch. Dice que, me contaron los llagones que hace mucho tiempo la luna cayó en el mar. El cual se elevó en consecuencia con gran agitación, al igual que el agua en un balde, cuando se deja caer una gran piedra en ella. Los únicos sobrevivientes de esta inundación fueron los afortunados habitantes de la isla Gale. Que se quedó en el fondo del océano y flotó en el mar. Vamos a ver cómo pasa ahí. Vino la inundación. Vino la inundación. Algo de qué está pasando. Vino el diluvio. Vino el diluvio. Más o menos como la isla Gale. Vamos a mirar la siguiente. Con el grupo, con los grupos de endocrinología, habíamos estado ahí en Harrelton, al menos dos veces seguramente, más de eso. Y miramos la isla Gale, pero en ese momento la isla Gale no nos llamaba, no nos llamó mucho la atención. Ahora después de leer la historia, esta es una fotografía, no es nuestra, de internet de la isla Gale. Y la siguiente, por favor. Para que todos nos ubiquemos. Soy geógrafo, entonces me encantan los mapas y las imágenes. Esto es Tierra del Fuego, este es el canal de Vigil. La isla Gale, esto es Harrelton, justamente el territorio donado por el gobierno argentino a la familia Brick. Esto es la isla Navarino, en Chile, aquí enfrente, es el canal de Vigil. Y la isla Gale está aquí en el centro. Es decir, la escena, en este caso, lo que les cuentan justamente los yaganes, es en relación a la isla Gale. Y son justamente cuando está hablando de los yaganes ubicados al extremo oriental del canal de Vigil. La siguiente. Bueno, la historia dice que las montañas, sí, continúan narrando, que las montañas de alrededor pronto se cubrieron por las aguas. Y la gente de la isla Gale, mirando en todas direcciones, no vio más que el océano en todas las direcciones. Es decir, estaba el océano por todos lados, había agua por todos lados. Pero la isla, interesante, la isla no se fue a la deriva. Es decir, aunque flotó, porque ellos vieron que flotó, como dice aquí, se desprendió y flotó en el mar, no se fue a la deriva. Estaba anclada, de alguna manera, y cuando la luna salió del mar, es decir, cuando la luna que cayó salió del mar, para ir otra vez al cielo, el agua bajó y se ubicó de nuevo en el mismo lugar que antes, con su carga de seres humanos, guanacos y zorros. A partir de ellos, el mundo se pobló de nuevo. Así que muy probablemente, si esto es verdad, vamos a ver, nosotros venimos de este diluvio y de esta gente que sobrevivió en la isla Gale. Muy bien, tenemos una historia. A ver, la siguiente. Vamos ahora con otra historia. Entonces, esta es la historia que contaron los yaganes, y les voy a contar ahora otra historia, que sería la historia de los árboles. Los que están afuera, ¿están con mucho frío o se necesitan más acción? Bueno, esta imagen me encanta, porque nosotros aquí en Mendoza nos dedicamos fundamentalmente, el grupo de dentro de cronología, al estudio de los anillos de los árboles. Esto simula un tronco, es el tronco de un alerce, y aquí tenemos cada uno de los anillos, de las bandas anuales de los alerces. Y fíjense que lo que simula esto, lo produjeron los colegas de Chile, de la Universidad Austral, y cada una simula que cada una de las bandas de crecimiento representa la página de un libro. Es decir, que uno puede ir leyendo los anillos de los árboles, y es como algo instructivo, porque va aprendiendo como cuando lee un libro. Y, porque los árboles tienen la capacidad, los árboles tienen la capacidad de ir registrando todo lo que ocurre a su alrededor. Si falta agua, si hace mucho calor, si el árbol que está enfrente de casa, si nos olvidamos pegarlo en un verano, él lo va a registrar ahí, lo vamos a poder leer. Si con el auto emitimos mucha contaminación, también va a quedar registrada en el árbol. Y nos lo va a contar y nos va a decir, fue en septiembre o fue en el verano del 1974. Cuando vos tenías ese auto que echaba mucho contaminado, bueno, quedó grabado en el leño de los árboles. Es decir, fíjense, acá estamos mirando anillos de árboles, de tres especies de nuestros bosques nativos, que es la laucaria, es decir, que es la cordillera y el alerce. Y ustedes pueden ver que los anillos, cuando cada una de las bandas es un anillo de crecimiento, y tenemos anillos más claros, anillos más anchos, anillos más velgados. Es decir, cada año van registrando los árboles lo que está ocurriendo. Entonces, si a mí me dijeran que tuvieran que explicar para niños qué es lo que soy, si le digo que soy un dendroclonólogo va a ser bastante difícil de entenderlo, si le digo que soy una persona que se especializa en leer anillos de árboles, posiblemente nos comuniquemos y todos entendamos. La siguiente. Y fíjense, simplemente para mostrarles, aquí es una imagen donde el fuego, es decir, cada vez que el fuego se acerca a un árbol y mata a la corteza, es decir, la parte de la albura, cuando está en crecimiento, el árbol después va a tratar de cicatrizar, uno lo mira en la casa y ve que los árboles tratan de cerrar esa cicatriz. Entonces, es lo que ven acá, esto sería la madera antigua, acá hubo un fuego y el árbol trató de cicatrizar, esto es una cicatrización, un callo de cicatrización, viene otro fuego y vuelve a pasar lo mismo, de tal forma que, por ejemplo, aquí es un árbol que fue, en el cual llevó el fuego en 1814, en 1820, en 1823, y así sucesivamente hasta 1896. Es decir, los árboles, simplemente para que ustedes vean cómo los árboles nos pueden contar qué es lo que está pasando. La siguiente. En el laboratorio, allí, también son imágenes que he tomado de alguna presentación de Chile, pero es lo mismo que ocurre aquí en Mendoza, podemos ir contando los anillos de los árboles bajo la lupa una vez que la muestra está bien pulida y se pueden ver claramente los anillos de crecimiento. La siguiente. La siguiente. Sí, sí. Bueno, esto también tiene historia, ¿no?, como los lleganes, porque empieza en el 2007, aunque es mucho más corto, pero también con algunos salvajes. Aquí está el doctor Antonio Lara, que es el director, que fue por mucho tiempo el director del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Austral de Chile. Este era yo hace 15 años, o sea, mucho más joven, y Montserrat es la hija de Antonio. Y ellos me invitaron a recorrer Tierra del Fuego, del lado chileno. Nosotros ya habíamos estado en el lado argentino durante muchos años, pero nunca habíamos andado por el lado chileno. O sea, esta historia, en mi caso, arranca hace 15 años. La siguiente. Bueno, estas son imágenes que tomamos del lugar, y obviamente ustedes saben que los lugares montañosos con bosques de Patagonia son paradisíacos e increíbles de lindos. Lo que estamos viendo acá al final es el lago Fañano. En ese momento, el ejército chileno estaba a cargo de esta conducción y del camino, y llegaba en ese momento hasta el lago Fañano. Ahora cruza la laguaya de un puente, cruza el río sobre el seno de Almirantajo, y se puede ir ahora hasta el canal de Viril, por el lado chileno también. Bueno, allí estuvimos tomando muestras de árboles, y esto que yo les contaba, si miramos cómo crece, en este caso, es el coivo, es el nombre científico de Julio, pero no lo voy a mezclar con esto, en Isla Navarino, que es esta isla que yo les mostraba abajo, muy cercana a la Isla Gérico, vemos que este es el crecimiento normal de los árboles. Aquí, lamentablemente, la máquina me saca de la edad, esto es como el año 1600, esto es cada uno de los años, y es del año 2000. Y uno puede ver que el crecimiento va variando en función de esto que estamos hablando, que los árboles tienen la capacidad de registrar lo que le está pasando alrededor. Entonces, por ejemplo, en este caso, que están allá al sur, cuando hace mucho frío, crecen muy poco, entonces los anillos, el espesor de los anillos es muy delgado, pero en años de vuelo, cuando hace calor, el crecimiento es muy grande. Entonces, podemos ir viendo cómo va registrando el crecimiento en función de lo que es la variabilidad climática. Y esto, digamos, tenemos un valor medio de largo plazo y que eso puede oscilar, digamos, con un sismógrafo, que va oscilando en función de la variabilidad climática, pero con valores que están relativamente acotados, es decir, con anillos muy delgados de 0,6, medio en un índice crecimiento, 1,4. La situación es que, cuando fuimos justamente con Antonio y Monsolat, tomamos muestras en otros dos lugares. Y lo que nos llamó la atención, que había un año en particular, que se iba totalmente fuera de escala. Algo raro estaba pasando aquí, algo extraño, que no era común a los árboles. Esto, esta variabilidad, estaba asociada a la variabilidad climática. Esta aquí también. Pero que un anillo fuese tan delgado, era lo que estaba indicando que algo particular había pasado. No era algo común, no es común, fíjense, en 400 años de historia, tener un anillo de ese tipo. Y ese patrón, se volvía a repetir, la siguiente, en otros sitios, también que acabamos de mostrar, es decir, en otros sitios también, en ese año en particular, la siguiente, era, era, un anillo muy particular. Fíjense que era totalmente, anómalo en el contexto, de lo que esperábamos de variabilidad. Es decir, algo había pasado, en el año, 1796. La siguiente. Y lo interesante es que acá estamos cerrando, Antonio, mostrando, aquí vemos, la línea roja es el valor medio que yo les mostraba anteriormente, y cada una de estas líneas en grises son cada uno de los árboles individuales. Y en el año, 1793, aquí en el lago deseado, el lago despreciado, no sé por qué es el nombre, es hermoso en lugar, el anillo, era muy delgado, y era delgado en todos los árboles, y algunos de ellos tenían anillos observados. La siguiente. Este es un trabajo recientemente publicado por Fuentes, que también anduvo por la zona, también en el deseado, lo haba pañano, despreciado, y otros sectores. Ustedes vuelven a fijarse que otra vez, esta es la variabilidad, lo que vemos acá arriba, sería la variabilidad natural del sistema. Creo que mi video funciona mejor. Pero en los años particulares, en el 1796, otra vez, algo había pasado, algo que estaba totalmente fuera del contexto del crecimiento normal. La siguiente. Entonces, bueno, en ese momento, o sea, hace un año atrás, cuando hicimos parte de la análisis, estas todas eran los sitios donde se había medido el crecimiento de este coño. entonces, cuando decimos, bueno, veamos a nivel regional, a ver si tenemos un promedio, como es el promedio de todos los árboles en la región. ¿Y qué es lo que vimos? La siguiente. Sí, que el 1796 era sin duda el año más delgado cuando veníamos en el espesor del crecimiento de las bandas de los árboles, era el más delgado de los últimos 400 años, acá me tienen que creer, ahí dice 1600, y el 1796. Pero lo interesante, si bien los perros dicen 1769 o yo ya estoy medio loco. Es 1769. ¿Y eso está perfecto? Está perfecto. 1790, 1769. ¿Dije mal? Perdón, perdón. Bueno, es lo que le cortamos ahí y te perdimos. Claro, me han cortado, me han cortado, me han cortado, entonces 1769, siempre es 1769 y creanle mal, hay más que les que a mi persona a la altura. Bueno, entonces en 1769 es que vemos esa situación particular. Y lo interesante es que si le dimos la variación, es decir, si ponemos toda la región, sí, es el más delgado, pero que el coeficiente de variación, lo que me indica es que hay sitios con buen crecimiento y sitios con muy mal crecimiento, también es el mayor. es decir, que no todos los árboles, no toda la región tiene el crecimiento del anillo del país. Eso lo entendemos todos. ¿Lo de afuera? Obvio. No, quiero ver si no está congelado. Bueno, entonces, ¿qué podíamos hacer? Queríamos ver dónde, dónde, en qué lugar eso estaba ocurriendo. A ver, si era una cuestión uniforme, en toda la isla ya veíamos que acá no, con todos los sitios, y en cuáles podía ser. La siguiente. Siempre hablando del año 1769. Entonces, aquí los colores no me ayudan mucho, pero aquí los colores más oscuros indican que el anillo es muy delgado, que fue un crecimiento muy bajo, y está orientado en el detector. En tanto que en el sector más azul, los colores son más parecidos a un anillo normal. es decir, que había un coeficiente de variación, pero que el crecimiento muy delgado no era, no había sido un año de crecimiento, de muy bajo crecimiento en toda la región, sino en la zona norte de la distribución de esta especie, y no en la zona azul cercana a Navarino, donde, por aquí estaba la isla que es donde habíamos visto la otra historia. La siguiente. Entonces fue, uh, buenísimo, pero queremos saber si esto pasó también con las otras especies de la región, porque ahí en el Tierra del Fuego no solo crece el colore, también hay lenga, la de más amplia distribución es la lenga, y otra especie es el ciprés de las huaytecas o ten, que es el nombre que le daban los yaganes a la especie. La lenga, lamentablemente, no alcanza a cubrir los últimos, en algunos, muy pocos ejemplares de los últimos 400 años, pero es muy difícil obtener registros confiables para ver qué pasó en el año 1769. Pero sí, el ciprés es un árbol bien longevo, entonces, hay un colega, la siguiente, por favor, que trabaja en Punta Arenas y que había desarrollado estas cronologías que complementaban muy bien las cronologías del colore que teníamos en este sector del lado argentino, y estas eran las cronologías que estaban en el sector chileno. Entonces le pedí, diría Juan Carlos, Juan Carlos, podés enviarme las cronologías para mirarlas, él me envió las cronologías y la sorpresa fue la siguiente. Digan todos como yo, uh, 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 fíjense lo que pasa en el año 1769. ¿Dije bien? Apareció el número uno. La siguiente. Vamos a ver otra vez que el crecimiento fue tal, fue tal, que aún fue más impresionante con el colore. Hubieron dos o tres años en las cuales los árboles, todos los árboles de un lugar no crecieron. Imagínense el disturbio o el tamaño de situación particular que sufrieron esos árboles que fue, que fue imposible por tres años, cuatro años no crecer. Entonces, bueno, inmediatamente, Juan Carlos, te voy a ver. La siguiente. ¿Qué está pasando ahí? Increíble. Acá está Juan Carlos, Nico, Isabela y Cristian, todos con el agua a los pies del, el agua salada del estrecho de Magañane este verano que estuvimos buscando y mostreando y viendo qué ocurre con los árboles en la región. ¿Qué es lo que había pasado? La siguiente. Tuvimos la suerte de que una embarcación la María Paz II nos llevara durante diez días y estuvimos recorriendo un lugar tan fantástico como el estrecho de Magañane en busca de árboles que nos podían dar información sobre qué es lo que había ocurrido en el año 1769. nacimiento y fíjense de aquí esto era la cronología que les mostraba y acá lo que pasa con los árboles individuales no crecí maléfico tampoco y entonces aquí cada uno de estos es una de estas bandas de crecimiento son los anillos de crecimiento que les contaba. Entonces tenemos el año en 1764 65 66 67 saltábamos al 76 y acá había un anillo muy finito que es el 75 muy finito me tienen que creer el 71 ustedes mirando la de luz pero estaban faltando el anillo del año 69 el 70 y el 71 y uno puede ver el gran cambio en el crecimiento con anillos de casi un milímetro de espesor a anillos que tienen aquí una o dos cédulas de espesor y tres anillos o sea que realmente algo muy extraño había pasado en esos árboles y que era súper interesante verlo evidenciar de lo que estaba pasando la siguiente y nuevamente cuando hacíamos el promedio de todos los árboles de la región en 1769 otra vez era el anillo más delgado pero a su vez también el que tenía el coeficiente de variación más grande la siguiente entonces cuando mapeamos hicimos el mapeo de los espesores de los anillos de crecimiento vimos otra vez que los anillos muy delgados no estaban en toda la región sino que estaban en un sector aquí en el sur y que hacia el norte el crecimiento de la especie que había muchas cronografías de la especie tenía crecimientos relativamente normales me dicen que se me está acabando el tiempo muy bien la siguiente entonces si yo combino el año 1769 del colgo y que tenía esta distribución aquí por la del cipre o el ten puedo tener este mapa donde veo entonces que los colores azules o violétanos de crecimiento más reducido no están distribuidos en toda la región sino que están justamente en este sector la siguiente muy bien nos vamos a la tercera historia la historia y ahora vamos a la historia nada menos que la deriva que ve la deriva continental acá bueno vamos a ver qué es lo que pasa la siguiente bueno esto es el extremo sur de Sudamérica acá está el Tierra del Fuego y esta es la placa de Escotia que está en contacto con la placa sudamericana y con la placa antártica y cuando esto justamente en la cadena montañosa donde meten la isla Georgia la Sandville y si vemos la siguiente justamente el límite la banda de esta de esta valla va a cruzar Tierra del Fuego por la parte central no por la costa sino va a pasar por este sector y va a salir por el estrecho del mar de la tierra aquí la ayuda es de José José que está allá José Mezcua que es nuestro especialista quien me ayudó y cuando miramos justamente cuál es la ubicación de esas bandas de esas fallas ustedes ven que entra por aquí el Tierra del Fuego va a todo lo largo del lago mañana sale por el lago del lago y continúa por el estrecho del mar de la tierra la siguiente y ¿tiembla en Tierra del Fuego? sí los geólogos todos dijeron que sí los otros sí yo también yo también hace tres meses antes estaba de aquel grupo de los cariáticos entonces sí hubieron sí por el primer histórico de 1879 que se sintió tanto en Ushuaia como en Punta Arena el más fuerte registrado de 7,8 ¿que eso es fuerte para un pueblo? sí vamos a ver es bien fuerte es mayor que los sismos que tenemos ocurrió en el año 1949 en la región hay sismos sismos muy importantes la siguiente y bueno José Mezcua lo ubicado deben sido los epicentros fíjense para que uno se pudiera ubicar a ver si podíamos hacer alguna relación y para el mismo evento el de 1879 claro el evento histórico uno los que estuvieron en Punta Arena dicen fue acá al lado porque se sentaron un montonazo y pusieron ahí ese punto amarillo pero después otros dijeron los que hacen esos estudios cíclicos para ver no fue por acá entonces aquí hay una gran disparidad para el año 49 estuvieron todos un poco más de acuerdo y los pusieron sobre el continente en ese sector la siguiente pero obviamente cuando este es un mapa de los sismos más importantes del planeta de cada 8 8,9 y hay por lo menos uno o dos de ellos que ocurren justamente alrededor de la placa de Scotia que es la zona que es de nuestro interés la siguiente y acá están en detalle enfriadas las zonas todos los sismos que han sido registrados en la zona o sea que hay terminó entonces la siguiente estamos en una zona en la costa muy próxima al mar o en el mar entonces si estamos en esa región es muy posible que esos terremotos estén asociados a tsunami es decir a estos eventos que ustedes conocen y que se sienten que hacen que nombrar que están asociados justamente a movimientos sísmicos bajo del agua que van siguiendo todo este proceso que forma un tren de ondas que se va acercando que se acerca primero a la superficie del océano luego comienza un recorrido y sigue creciendo la longitud de esta onda pero cuando la costa la frena las ondas comienzan a disminuir su longitud pero aumentan en amplitud de tal forma entonces que cuando llegan a la costa se transforman en una ola de gran altura que en algunos casos puede tener más de 10 metros y que son los famosos tsunamis que producen tantos desastres en la región de Guadalajara la siguiente esta es una imagen un grabado muy llamativo justamente del terremoto y maremoto siempre asociado de Arica de 1868 donde creo que el registro es de 15 metros de altura de la ola que justamente la ciudad medio la destruye el terremoto y luego encima tiene la inundación de los 15 metros del mar la siguiente este es algo obviamente mucho más moderno de los japoneses el año 2011 en la localidad de Miyako donde la ola justamente había construido una defensa contra los tsunamis y la ola del tsunami sobre el pasa justamente la defensa caen porque acá de este lado hay un camino los vehículos y después si lo ven en el título van a ver los barcos que también caen de este lado como algo muy impresionante la siguiente me la pregunta ¿y hubo tsunamis? entonces Ricardo ¿hubo tsunamis en tierra del fuego? bueno no conocemos históricos pero si hay estudios de la región de Mujaleski de Gabriel Mujaleski en el sur quien establece que si hay registros golosénicos de tsunami en tierra del fuego ¿está bien? muy bien llegamos terminamos las tres las tres historias tenemos tres historias totalmente distintas y ahora nos queda el desafío de conectarlas y ya estamos ya estamos ¿no se nos duerman los de afuera? no entonces vamos a responder tres preguntas y con eso vamos a cerrar la primera es si podemos asociar ese crecimiento reducido tan terrible del año 1769 recuerdenlo no se confundan 1769 con el evento sísmico vamos a ver qué pasa son las tres preguntas que tenemos que responder vamos a ver qué hacemos con los primeros entonces dijimos que en el año 1769 habíamos logrado hacer un mapa de donde se encontraba ese anillo muy delgadito con los ejemplares de Coyle y con los de Ciprés y que si lo armamos un mapa conjunto teníamos esta imagen en donde la serie de los árboles de menor crecimiento estaban en este sector la siguiente entonces en ese sector justamente vemos que hay una falla justamente la falla está que está la placa de Escotia con la placa sudamericana están en contacto y que es una zona de alta silvicidad es posible la siguiente es posible que exista una relación aquí tenemos ampliado el mapa y aquí tenemos la ubicación justamente de la falla y claramente si miramos aquí el sector del menor crecimiento coincide justamente con la falla entonces claramente podemos decir que sí que hay una relación entre esas disminuciones en el crecimiento de los árboles que fueron golpeados choqueados sus raíces destruidas por ese movimiento sísmico tan fuerte y que en algunos casos les llevó hasta 3, 4 años recuperarse para poder volver a seguir creciendo entonces a la primera pregunta claramente les digo que sí que hay una relación y que ese crecimiento muy delgado está asociado a un evento sísmico la segunda pregunta era si el evento ese que describían los los yacanes era un tsunami realmente un tsunami y vuelvo otra vez a insistir en esto que decía Lucas Bridge que hay sin embargo una historia que estoy seguro que está cerca de su forma original que es la que le contaron los llegamos la siguiente y que si nos ponemos a imaginar cerramos los ojos y pensamos en el mar viniendo senos encima y decimos que cayó la luna del mar el cual el mar se elevó en consecuencia con gran agitación que las montañas de alrededor pronto se cubrieron de agua que la gente de la isla que era mirando en su alrededor no había nada más que el océano en todas las direcciones yo creo que no cabe duda no cabe duda que están describiendo el tsunami y lo bueno que ahora que uno se pone a escribir estas cosas encontré que en el año 2004 hay un trabajo la siguiente por favor hay un trabajo de dos teólogos que me dan tranquilidad por respirar el ingeniero Federico Isla que es director del centro de costa de Coniceno Mar del Plata y de Gabriel Mujaleski que hablan sobre la significidad en tierra del fuego y le dan este título muy sexy del maremoto de los yaganes pero que solo mencionan lo mismo que les he mostrado yo que esta historia de la descripción de lo que contaban los yaganes en el libro de Lucas Rich entonces la segunda pregunta es el tsunami digamos es esto que describen los yaganes un tsunami y si un tsunami la tercera pregunta para cerrar fue el evento de inundación entonces sabemos que hubo un tsunami sabemos que hubo un sismo en el año 1769 fue ese sismo fue ese ese sismo el que produjo el tsunami y ahí viene la pregunta ¿cuál es la relación entre el sismo y el tsunami? generalmente cuando tenemos un sismo tenemos un tsunami y yo creo profundamente en mi corazón que el sismo de 1769 el correcto es el que produjo el tsunami del cual describen los yaganes pero por eso puse a esta última parte como capítulo abierto o final abierto porque científicamente no tengo las pruebas para demostrarlo si les pude demostrar que los anillos delgados se asociaban a un sismo les pude mostrar que lo que describieron los yaganes era realmente un tsunami ahora si ese sismo fue el que produjo ese tsunami tengo muy pocas evidencias la siguiente lo único que me queda del relato de los yaganes es decir que dijeron que esto ocurrió hace hace mucho tiempo la única precisión que tengo era hace cuando fue hace mucho tiempo y entonces aquí los arqueólogos y todos cristina va a contar sobre si existe la posibilidad que en 1769 ocurrió el evento y que en 1880 bridge escribió eso que hubo una transmisión oral de generación y generación porque por lo menos ocurrieron tres generaciones de yaganes y que transmitieron fue tal el impacto que produjo la sociedad que quedó como una historia que se fue transmitiendo de padres a hijos durante el tiempo ¿es posible que en tres cuatro generaciones se pueda mantener eso? Sí es posible acá me responden que sí muchas gracias lo tomo como palabra correcta hay muchos otros aspectos que sería interesante analizar y entonces bueno con esta pregunta no tengo un sí contundente como las anteriores y esto pasa con la ciencia es decir tengo que ser como científico decirle que es la realidad es decir pude contestar con certeza dos de las grandes preguntas y la tercera me queda la duda aun cuando en mi corazoncito me dice que sí pero en mi corazoncito no lo puedo poner en ninguna publicación porque dice mi corazón bueno a loca es el término que usan los yaganes que usaban los yaganes para describir a la luna el término que usaban para la luna y estos son los niños niños yaganes posiblemente una de las últimas fotos porque la última persona que hablaba yagán que fue una mujer Cristina Calderón murió hace un año y medio o algo así es decir ya no existe por lo menos la lengua arriba el yagán no existe más seguramente algunos descendientes más y en este lugar tengo que la siguiente los chicos la uso para acordarme de los agradecimientos en primer lugar agradecerle a los yaganes por esta por esta historia tan linda que han armado y que ha sido el motivo que nos juntemos hoy a discutir y a charlar así que le agradezco a los yaganes por toda esta capacidad por este amor a la luna como nuestras civilizaciones como todos los hombres en nuestro planeta agradecer bueno nombré un montón de gente pero aquí hay un montón de gente que obviamente ha participado toda la gente que son como unos lectores o que nos dedicamos a la lectura de anillos de árboles que son un gran grupo aquí en Mendoza en Chile en Valdivia en Punta Arena a todos ellos mi agradecimiento y comentarles que yo he disfrutado mucho armando y haciendo esta presentación y espero que hayan tenido un lindo momento muchas gracias aplausos 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 aplausos